La Dirección Meteorológica de Chile informó para este martes 18 de septiembre, la ocurrencia de tormentas eléctricas en la región de los lagos. Por lo anterior, la desde la noche de este lunes y hasta que las condiciones así lo ameriten. ¿Qué es una tormenta eléctrica? Son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve, rayo, y por un ruido seco o estruendo, trueno. Punto. Las tormentas se asocian a nubes convectivas, como el unimbus, y pueden estar acompañadas de precipitación en forma de chubascos, pero en ocasiones puede ser nieve o granizo.